Con una votación casi unánime, este miércoles fue elegido como presidente del Consejo de Cali para el periodo 2022-2023 Fabio Alonso Arroyave de la bancada del Partido Liberal, pues obtuvo 20 votos y uno en blanco del concejal Roberto Ortiz, quien manifestó que tiene diferencias con el presidente elegido. El voto en blanco fue mío, por obvias razones, por dignidad. Pues en el pasado con el todo Arroyave no ha habido empatía, sin embargo yo lo respeto como un concejal, como un dirigente político. Esto no quiere decir que no lo vaya a acompañar en su presidencia como demócrata. Acepto las mayorías y solamente le voy a pedir garantías y que permita que quienes no cohabitamos en la corrupción, el espacio para poder hacer las denuncias. Asimismo el ganador indicó los retos que traerá a asumir este puesto, pues espera mejorar las instalaciones del consejo, promover el debate y generar garantías para el control político en la ciudad. Hay una campaña y es primero volver a que las instalaciones del consejo sean dignas, que sean de calidad, que tengan un buen tema ambiental y que sean para atender muy bien a los funcionarios, a los concejales y a los ciudadanos. Segundo aperturar su consejo, un consejo que debe ser de puertas abiertas a la ciudadanía, un consejo que debe ser digno del debate, un consejo que debe tener garantías de trabajar en pro, de dar las herramientas y hacer el control político para que el plan de desarrollo de la ciudad se cumpla. Un consejo que debe llegarle a la ciudadanía de las diferentes maneras. Queremos sacarlo y también queremos que este consejo se modernice en el uso de las redes tecnológicas para llegarle a la ciudadanía. Fundamentalmente este es un recinto de la democracia y donde debemos de promover el debate, donde debemos promover que el debate sea respetuoso, decente y productivo. Vamos a trabajar muy de la mano de la mesa directiva de los presidentes de las diferentes comisiones a liderar con los honorables concejales ponentes los diferentes proyectos. Además, Harvey Mosquera, del Partido Colombia Renaciente, asumirá el cargo como primer vicepresidente de enero a diciembre del 2022 con 19 votos a favor y Henry Peláez y Fuentes asumirá la segunda vicepresidencia del Consejo junto a Arroyave y Mosquera. Vamos a ver collar por la demanda de los profesionales Gracias.